Hola a todas y todos, somos el equipo Cayo, planetario de Cancún, y estamos de fiesta, felices, conmovidos, alegres, eufóricos, contentos, emocionados, de celebrar contigo, siete vueltas al sol, en donde tus visitas han llenado nuestras vidas de momentos únicos, inolvidables, divertidos, irrepetibles, y sobre todo, llenos de aprendizaje. Yo, Nicole, Rocío, Carla, Gabriel, Leonardo, Daniel, Samantha, Daphne, Pedro, Eric, Adriana, Laura, José Antonio, Arturo, César, Francisco, y Milagros les agradecemos por ser parte de esta aventura. Todas y todas, somos el equipo Cayo. Gracias por ver el video.